Y con este último tema ponemos fin al programa el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su... Dile ese payaso que salga inmediatamente. Gracias por sus mails y por sus mensajes. Así que te mediste con mi señora, ¿eh? Una despedida, ¿no? A ver, a ver. Gracias a todos. Chao. Oye, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué te pasa? Tranquilízate, ¿eh? Tampoco te cuesta hacerte el imbécil, la tía. No, 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 viejito. El imbécil eres tú. Que no te das cuenta que aunque estés casado con Sofía, ella nunca se va a poder olvidar de mí. Mira, mira, mira. Sofía y yo vamos a tener un hijo. Y ese niño nos va a volver inseparables. ¿Tú sabes cómo es Sofía con esas cosas, o no? ¿Ah, sí? Sí, perfectamente. ¿Y si ese hijo es mío? ¿Ah? 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 Mira, Dile. Una golondrinita no hace verano. Tú sabes perfectamente que ese hijo es mío. Y eso es lo que te molesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdóname. Eso no es tan así. Porque yo, viejo, donde pongo el ojo, pongo la guagua. Y eso ni con toda la plata del mundo lo vas a poder comprar. ¿Sabes qué? Tú no me das rabia. Me das pena. En esta pasada, tú vas a perder como siempre. Y yo voy a ganar. Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Este tema es para ti. Oye, ¿y este regalo? Oye, ¿y este regalo? No es para ti. Es para mi nieto. O nieta. Bueno, sí. O nieta. Mira, le traje unas cositas. Le traje un termómetro para cuando le dé fiebre. También traje un talquito para cuando le se le cose al potito. Aquí también traje una crema para la alergia. Unas cositas para los cólicos. ¿Qué onda? O sea, todavía no nace y ya le está imponiendo enfermedades. No es eso, hija. Es precaución. ¿Entiendes? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Es que no sabe la Jose. ¿Qué pasó? La Jose no está. ¿Cómo que no está? No, y me fui a fijar en sus cosas y se había llevado todo. Hasta mi osito chape y entonces se llevó. ¿Qué? ¿Temo lo peor? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¡Vamos! Rocío, clave roja. Repito, clave roja. Don Pedro va subiendo con una de whisky y con unos puros. ¿Sí, mi amor? ¿No se le ocurra fumar ese vano, Pedro? ¿Usted cree que le hace muy bien fumar? No, no, no. No estoy fumando. Estoy justamente haciendo abdominales. Abdominales. ¿Ah, sí, ah? ¿Y ese vaso de whisky que tiene en la mano? ¿De qué está hablando o no? ¿Qué decepción? ¿Qué decepción, Pedro? ¿Qué decepción? Los amarillitos. Los amarillitos esos que tiene... Abuela, no tengo ningún zapato que me guste para la fiesta. Pero... Ay, ahí tiene a su abuela. Yo me llamo Rocío. Uy, a mucha honra, porque yo soy tu abuela. Pero, mi amorcito linda, usted tiene un closet lleno de zapatos. ¿Cómo no va a haber alguno que le sirva para mañana? Pero yo le encuentro razón a mi muñequita, porque a una fiesta de 15 hay que ir perfecta. Pero si ella es perfecta, pues... Mírala cómo es linda con esos ojitos que tiene con su puestito, con lo amorosa. ¿Vamos a ir a comprar ropa? Pero en eso quedamos, ¿no? Ay, ya, ya. Yo también voy. No, no, no. Yo voy a salir con mi hija grande. ¿Y la querida? ¿Esta dónde es Franco? Listo. Nos vamos. La dejamos solita. No, es que yo quiero... No cierren, no cierren la puerta. Permiso, Jorge. Oye, he estado viendo esta carpeta y hay una serie de irregularidades, ¿ah? Que quería mencionarte. Esta carpeta no es mía, ¿ah? Pero... Va. No hay nadie. Qué estúpida estoy hablando solo. ¡Oh! Uff... Oye, Franco, a mí también me gustaría aparecer en la campaña que están haciendo los riñones Es que no puede haber tanta gente, pos, Chiara Si no es la Teletón Sí, además van, son los más cercanos Igual que para el rito de Diego y Anita Oye ¿Qué rito? No te puedo contar porque es un secreto ¿Y por qué sabe la Margarita? Porque a mí no se me escapan los secretos Franco y Apo, me están dando ganas como de llorar ¿Por qué siempre me dejan de lado? ¿Sabes qué? Tú y la Anto deberían ir al rito ¿Por qué rito? Sí, pues si son hijas del mismo papá, ¿cómo no van a ir a la ceremonia de Diego y Anita? ¿Cómo? ¿Mi papá se va a casar? ¿Y no me contó? Chao Chao Está malo que le hizo hablar los secretos, Franco Oye, eso es para tú a tú ¿Por qué? Si tú lo dijiste Me estás molestando, a ti se te salió Mentira, tú lo dijiste A ti se te salió Margarita No, no, no contesta No Pero inténtalo de nuevo Bueno, che, calmate, ¿eh? No me la trates mal a la Trompi Para un poco Es que estoy preocupado Porque tú no sabes que las mujeres cuando están embarazadas Y tienen preocupaciones Le pasan toda esa mala energía a la guaguita A lo mejor mi nieto lo está pasando mal ¿Quién te dijo a vos que la José lo está pasando mal? Oye, ¿sabes qué? Ya no le pongan tanto color Yo voy a llamar a los papás a la José y listo No, no, Trompi, no Cortá, cortá el teléfono No, porque ella fue súper clara Y dijo que iba a tomar sus propias decisiones Bueno, yo voy a llamar igual a los papás a la José Y si no está ahí, bueno, nos tendrán que ayudar a buscarla, ¿o no? No, no, no No, no Mejor que no Porque estamos bajo nuestra responsabilidad Y si nosotros fallamos Ellos se la van a llevar Y junto a ella se llevarán a mi nieto Y nos van a separar ¡Nieto querido! ¿Quién te dijo que es nieto y no es nieta? Bueno, no sé Lo intuyo Tengo el don Porque, ¿tú sabes qué? Antes que nacieron las chabelitas Yo sabía que era mujer Y sabía que Cristian era hombre No sé, siempre lo supe ¿Sabes qué, papá? Lleváis todo el día preocupados de alguien que todavía no nace Y nosotros, ¿dónde quedamos? Ay, Trompi, ¿pero por qué se nos gasta? Ay, no me va a decir que está celosa Venga, venga mi bebé Y haga ochito, haga, ochito, haga Yo no estoy celosa, Náquer Echo de menos a mi pingüinito Mi nieto querido Pobrecito ¿Dónde está? Si lo escucho de repente, lo escucho llorar No, no, esto se acabó Yo no puedo ver a mi papá llorando por alguien que todavía no nace Bueno, permiso Bueno, sí, che La chica tiene razón ¿Viste? Cuando tiene razón, tiene razón ¿Viste? Te has convertido en un viejo llorón Yo me casé con un macho ¿Viste? No con un abuelito mamón como vos Así que, ¿sabes qué? Adiós Lo extraño Lo extraño tanto ¿Dónde está? Hola ¡Irresponsable! ¿Cómo se te ocurre apagar el teléfono justo ahora que tu mujer va a dar a luz? ¿Qué estáis hablando? Si para eso faltan muchos meses Además, el celular lo dejé en el búnker Se le ha acabado la batería Eso es todo No te has enterado de nada, ¿cierto? Tu mujer Y tu hijo Mi nieto Han desaparecido ¿Sabe que parece que le entró café a su computador? Café, pero qué cosa más rara Sí Nunca lo había escuchado, oye ¿Pasó algo? Sí Parece que le entró café al computador ¿Te ubica? Mira, yo he visto mucha gente extraña entrando y saliendo de la oficina Yo les sugiero que tal vez cambien o pongan una llave ahí Sí, lo vamos a tomar en cuenta O qué sé yo, electrificar la puerta Mira, la... ¿Electrificar la puerta? Sí Mira, la gente una vez que se electrocuta se da cuenta que no tiene que entrar por ahí Sí, no me imagino Y de paso es un excelente escarmiento para toda la gente que viene acá a la oficina Sí, no, magnífico Lo me parece fantástico Erectrificar la puerta Además te sirve, te sirve mucho para los ladrones, ¿ah? Para evitar los ladrones, te lo digo yo ¿Ah? Mira Con mano dura la gente entiende ¿Ah? A nadie le viene mal un par de palos ¿A qué te refieres con lo de ladrón? O con un par de palos ¿Me quieres decir algo? No, yo solamente estaba... Solamente estaba haciendo una sugerencia No, 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 ninguna cosa Yo siempre me pongo la camiseta de la empresa Donde estoy ¿Me puedo sentar? Por supuesto Mira, hace 20 años yo trabajaba en un frigorífico Y yo trabajaba de contador ahí Y mi oficina quedaba justo al lado de un congelador Que hacía... Me llegaba ahí sobre 25 grados bajo cero Olvídate del frío que hacía Y lo increíble es que éramos una familia Una familia... Realmente yo sentía que eran todos los detalles Lo hacíamos en una gran familia Y generalmente nunca estaba solo Siempre estaba acompañado Ay, mamá, gracias Te juro que me encantó todo el vestido este demasiado bacán Bueno, aunque los zapatos están como medio penos Ay, cómo van a ser penos, mi amor Son enfermos, elegantes Además, tú no puedes usar tacos porque estás más alta que yo, fíjate No se puede La uniso... ¿Qué pasó, suegra? Chiquita Qué bueno que llegaste ¿Qué pasa? Fíjate que la chiarita no ha parado a llorar Ay, no Ya, chiquitita ¿Por qué no le cuenta a su mamá qué le pasa? Es decir, que se iba a casar con Lanita Y no nos invitó ¿No? ¿Pero de dónde sacaste eso, mi amor? Franco, ¿cómo me contó? Es un traidor O sea, mi papá, ¿no? No, Franco tiene que estar confundido No puede ser Sí, sí, eso es Yo le voy a preguntar a tu papá, ¿ya? Tranquilita ¿Y tú qué estás haciendo ahí? ¿El aseo? ¿Qué voy a estar haciendo? Escondido detrás de la cortina Bueno, por supuesto Porque estaba buscando si es que había ácaros O vinchucas, no sé Porque es perjudicial para la salud Me estás espiando ¿Yo? Pero, Pedro, por favor ¿Qué gano yo con eso? ¿Para qué? ¿Crees que soy idiota? Me doy cuenta perfectamente que me estás sapeando Cris, perdona por haberme ido sin avisarte Pero en tu caso tampoco me siento bien Tu familia ha sido súper generosa conmigo Pero no quiero sentirme una carga No me busques Al menos no por el momento Apenas me siento un poco mejor Te voy a decir dónde estoy Pero por ahora Solo te puedo decir que estoy bien Y que te quiero Besos José Contesta, contesta, contesta Pero, Pedro, por favor Recapacite Si es por su bien Sí, por mi bien A ver, dime ¿Por qué me anda sapeando? ¿Por qué lo quiero tanto? Usted es como el padre que yo nunca tuve No, no, ya, ya, ya Córtala con esa comedia barata Ya, punto Ya, está bien Le voy a contar A ver Lo que pasa es que Rocío me contrató como chaperona Entonces Yo le informo de todo lo que usted hace Y así ella me paga unos pesitos Porque, bueno La cosa no está muy bien Pero en la vida Todo es negociable Todo Sí, sí, sí Ya Entonces vamos a hacer un nuevo trato Tú te quedas viviendo aquí en la casa Pero llamas al telo a la Rocío Y le dice que me viste Botando una botella de whisky Perfecto ¿Ve cómo hablando claro La gente se entiende? Sí, no es cierto Así es donde Sí Ya Ya Cuénteme, cuénteme Ya Yo soy su mamá Usted me puede contar cualquier cosa ¿Estás segura que quiere escuchar? Estoy segura Ya, echa afuera Bueno Yo creo Que la guagua que está esperando Sofía Es mía Pero como Ay mamá, por favor Ya No se puede dejar tu chona ¿En serio? No No, si no Estoy bien ¿Qué ya? Usted quiso que le contara Pero usted se separó hace tanto tiempo Bueno, ¿eh? Pero es que ahora está con la niñita, pues Bueno, si usted sabe que yo soy desordenada Gua, mamá Estoy bien desordenada A mamá me tenía que pegar una buena despedida con la Sofía Y ya, pues Nos pegaba una despedida y Resulta que ahora aparece con la guagua Embarazada Más claro, echarle agua, ¿no? Tan porfiado que me salió usted Por Dios, igual a su papá Uy, que enamoraba Con la Sofía, con la Sofía Metido ahí No hay caso Oye, pero ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Y Jorge sabe? Eso es lo peor de todo Claro que sabe Pero se hace el leso Lo único que quiere Es quedarse con mi hijo Hijito, si esto le hubiera pasado en mil tiempos Usted estaría azonado Esto no tendría ninguna solución Pero ahora las cosas han cambiado, pues Sí, pues La medicina ha tenido mucho adelanto Sí, claro Claro Lo que está metadén Se sale al tiro Y si la guagua es suya ¿Qué problema, eh? Bienvenido a ser Sí, po' Y que trate ese Jorge De quitarme a mi nieto Que trate, mamá Ha, 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 ha La Sofía Hola ¿Esta vez sí que te pasaste, Diego? Somos tu hija ¿Por qué nos dejaste afuera? Yo pensé que era tu regalona Yo también Sí, tú también Ay, no brome Por favor, ¿me puedes explicar Por qué no nos invitaste a tu matrimonio con la Ana? Eres último, papá ¿Te damos vergüenza? Porque yo entiendo que no me invité a mí Pero dejar afuera a la niñita Te pasaste para ser mal padre Fíjate ¿Estás armando una familia paralela, acaso? No te pienso invitar a mi cumpleaños Yo espero que esta vez por lo menos Nos dejes plantar a Ana O no nos quieras invitar Porque te da miedo hacerlo Ay, ¿por qué no se quedan callados un ratito? ¿Ya? ¿Quién les dijo que yo me iba a casar? ¿Quién? Franco, el hijo de la Chiara Ajá No me voy a casar, ¿ya? Y no me voy a casar Porque tu mamá no me deja casarme Y parece que ustedes tampoco No te hagas el tristoso, papá Oye, ¿y cuál es el famoso rito Del que Franco siempre habla? Es un rito Es algo simbólico Sin cura, sin invitados Sin comida, sin nada Ahora, si ustedes me quieren acompañar Yo sería muy feliz Yo no tengo ningún interés en acompañarte Yo tampoco No se suponía que era algo familiar Bueno, perdóname Pero mis hijas también son parte de mi familia Y entonces me deberías haber avisado Antes de contarles ¿Cómo tiene que avisar Si Franquito partió con el cuento para allá? Mira, las tres estaban como locas Bueno, las dos, las dos, perdón Ya, me equivoqué, las dos Ah, es que soy tonta La tercera es Sofía Sí, Sofía no cacha nada Si no sabe nada Sóplame este ojo Sóplame este ojo, jodido ¿Por qué tenís que ser tan chica Y te hará chorada, a ver? ¿Sabés qué más, Diego? No pienso hacer ningún rito Lo echas todo a perder Es que las mujeres están todas locas ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que las mujeres están todas locas Menos tú ¿Cómo se ha portado, Pedro? Oye, estupendo Oiga, así parece un santo ¿Sí? ¿Pedrito? Oiga Lo invito al segundo piso Tengo un menú especial para usted No, ni la ensalada Arriba tenemos otra ensalada ¿Hay otra ensalada arriba? Sí, muy rica Venga Me voy a ayudar a los áridos Venga Otra ensalada Mamá, mamá, necesito ayudar Mira, tengo que refaccionar unos muebles Y no sé Ay, yo, yo te ayudo Yo te ayudo, que en el colegio Era seca, en técnico manual Te mueres, puro siete Mira, esa mesa La agarra aquí Le cortamos las patas Pan Mesa de centro Así, pan Mamá, ¿qué le decís al abuelo por su mesa? ¿Qué le voy a decir al abuelo? Aquí lo tengo Aquí tengo a tu abuelo comiendo Aquí, aquí, aquí Hola, familia ¿Cómo están? Llegó el hombre de la casa ¿Qué hay de comida? ¿Dónde están mis pantuflas? Fue un día agotador Hola No, 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 no Tampoco agarré papas ¿Cómo te fue en el colegio, niño? Estoy en la universidad, papá Ah, ¿en serio? Sí, de veras Adivinen qué es esto Te compraste un abuelto Casi, casi, casi Como, como casi Casi, por supuesto Este me lo acabo de comprar Primero el llavero Y la alarma Todas las cosas juntas Ay, pero, pero guaui Qué idiota ¿De qué te sirve el llavero? ¿Se han fijado Cómo camina Jorge en la oficina? ¿Hola? ¿Dónde están? ¿Se han dado cuenta? Te da un cierto poder, ¿no? Increíble Bueno, el auto ya va a venir, ¿ah? Ya vendrá Pero, en serio ¿Cómo me veo? Hola ¿Cómo están? Por supuesto que te puedes quedar En esta casa por un tiempo Ni un problema Ay, muchas gracias Te juro que no sé qué hacer, Anita Tengo tanto susto Mira, te entiendo perfectamente Porque yo estaba sola Cuando me embaracé de Franco Sí, pero Tú no eres tan joven O no tenías una familia Tan cerrada como la mía Ni tan estrafalaria Como la de Cristian Sí Oye, Anita Es muy difícil ser mamá No, no Esas son cosas Que inventan las mujeres Para Para hacerse las interesantes Sí, pero Yo creo que igual Tuviste miedo alguna vez, ¿o no? Sí, por supuesto que sí Estaba sola Tú estás enamorada de Cristian Sí Yo lo adoro Pero, no sé Siento que no estaba preparada Para tener un hijo O para vivir junto Igual Estaba tan feliz De haber entrado a la universidad Hasta que Me equivoque No No Un hijo Nunca Es una equivocación Hola Hola ¿Qué andás? Estás en la población ¿A esta hora? Sí Fui a buscar a la Josefina Pregunté en varias partes Pero nadie sabe nada Bueno, que sé qué ¿Dónde está nomás, po? Oye ¿Tú me podías explicar ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes qué? Hace un año Nosotros éramos felices Los tres, tranquilos Bueno, llegó la Laura Y ya Desordenó todo Pero lo asumí Y ahora llegó la Josefina Encima con un guagua O sea, te pasaste ¿Sabes lo que te pasa a ti? Es que estáis celosas Eso es ¿Yo? Celosa ¿A ver, de quién? ¿De ti? Ah, sí De ti Tú Embarraste tu juventud Y más encima con una mina Que te tiene para la batalla El combo ¿Sabes qué? A mí no me da celo Me da harta pena Yo sé que estás nerviosa, mi amor Pero eso a las 11 de la noche Tienes que dormir Y si no a las ojeras Nadie te las va a sacar Es que mamá Estoy demasiado nerviosa No, sí sé Pero va a salir todo bien, mi amorcito Todo bien ¿Estás enojada con el papá? ¿Por qué se va a casar a escondidas? Ay, si no se va a casar Es enredado Pero tú conoces a tu papá ¿Y si la niña está embarazada de nuevo? ¿Y por eso se están casando así Rápido y al lote? No Oye, estoy demasiado agradecida Gracias a ti Abrí los ojos Entendí todo El diseño es lo mío Ayúdame Pero mamá No es para tanto No estaré poniendo mucho color Imagínate cómo va a quedar Todo este lugar Entero cambiado Pero este es el del abuelo Bueno, pero yo le pondría Como unos manchones de color Encuentro que todo es demasiado clásico aquí ¿Qué? ¿Te volviste loca? ¡Soy un artista! Para, para, para ¿Qué estás haciendo? No, voy a pintar Una vez vi a Nerú hacer esto Nerú era poeta, mamá Pero pasó una etapa de pintor Correte, Yoyi ¿Qué está haciendo esta loca? Loca, loca ¡Te voy a matar! ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! Pedro, Pedro Pedro, ¿qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? No sé Yo estaba, yo estaba poniendo unos diseños en la patina No entiendo por qué esa loca Llama, llama a la clínica Por favor, llama a la urgencia ¿Sabe qué? Que yo salí Yo salí hace un ratito Y parece que ahí lo vi con una botella Debería Que todo este ruido que hay ¿No ven que uno tiene que trabajar mañana? ¡PAPÁ! 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 Jorge, no Ya Jorge, para ¿Qué pasa, Sofía? O sea, por favor Córtala aquí ¿Qué pasa? Ni siquiera me puedo acercar a ti Nosotros desde que volvimos a estar juntos No hemos tenido ningún tipo de intimidad Perdóname, y eso no es normal, Sofía No, me duele la cabeza Ay, no, por favor No, no Perdóname, pero eso, eso no te la creo Ay, por favor No, no, no te creo, Sofía Ay Yo creo que lo que te está pasando Es que tú no te puedes sacar a Diego Y esa maldita despedida que tuvieron de la cabeza ¿O no? ¿No? Yo soy tu marido, no soy tu amigo ¿Qué quieres? ¿Que te mire dormir todas las noches? ¿Eso quieres? No, ten paciencia Dijiste que ibas a tener paciencia, ¿sí o no? Sí, pero eso no significa Que ni siquiera te puedas abrazar, Sofía O sea, mi amor, perdóname Pero yo necesito que tú me hables con la verdad Yo necesito que tú seas honesta conmigo Quiero que me digas ¿Qué crees que estás pasando por tu cabeza? No, que voy a ser honesta contigo Por favor Es posible que mi hijo sea de Diego Buenos días, queridos amigos ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Mañanera en tu radio Compañera Y tengo un tema que quiero conversar hoy día con usted Y quiero abrir los teléfonos justamente para eso Quiero hablar del compromiso Usted que es un hombre comprometido Lo debe saber ¿Hay algo más lindo? ¿Hay algo más precioso? ¿Hay algo más significativo que el compromiso? Y estoy hablando de un compromiso real De un compromiso del corazón De ese compromiso que sale del alma No ese compromiso de ir a una municipalidad fría Con gente que uno no conoce Afirmar un papel No es ese compromiso Es el compromiso del alma Ese es el tema que quiero poner hoy día Sobre la palestra Y además escuchar una canción Que nos habla un poco de eso Que nos habla de Cómo sacar lo mejor de nosotros Y cómo comprometernos con esa otra persona Cómo demostrar nuestro compromiso La persona que saca lo mejor de ti Eso nos dicen los Foo Fighters The best of you Se llama la canción que vamos a escuchar Que entre paréntesis y tetera Están en Lulapalooza 2012 31 de marzo 1 de abril No se lo pierdan Esta canción se la quiero dedicar Especialmente a la persona Que saca lo mejor de mí Vamos con los Foo Fighters En la mañanera en tu radio Compañera Diego, ¿en serio hay en Lulapalooza? Pero por supuesto, por tetera Es más, voy a invitar a mis hijos ¿En serio? Sí, pues si es familiar Qué buena ¿Y a mí me va a invitar? Sí, bolsero Contra la entrada Ay, se caga Disculpa el atraso Sí Mi papá tuvo un patatus Sí, no te preocupes Maximiliano La familia es lo más importante siempre Aunque Podrías avisar, ¿no? No te quería molestar No, no te preocupes, está bien Ay, ¿qué? ¿Qué era lo que quería pedirte? Ah, ya me acordé ¿Me puedes dar un adelanto? Dentro de lo posible Sí, 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 claro Por supuesto ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, con 14 millones estoy bien Me crees simpático Sí ¿Qué te pasa? Sí, lo que pasa es que me quiero comprar un auto Ah, y tú sabes Ah, es verdad Claro Un cargo Como el que tengo yo acá De andar en Transantiago Es pésima imagen Para la gente de acá De la empresa Sí, claro ¿Y tú no has pensado Maximiliano? Me imagino ¿No has pensado que es mucha plata eso? Cerremos en 10 Yo me arreglo Eh, no No, es que no va a poder ser Maximiliano Tú recién estabas partiendo en esta empresa Y hay que empezar de a poco Busquemos otra solución Mira Si me quieres prestar Ningún problema ¿Ah? Aquí estoy Mal que mal Entre los dos Tú eres mi cuñado ¿Ah? Entre la familia se ayuda, ¿no? Es así Sí, claro Bien, mira Ningún problema Tómate tu tiempo Piénsalo Muchas gracias Gracias por lo del tiempo De pasarte ¿Cómo dice el padrino? La familia te ayuda Capiche ¿Ah? Sí Dios O sea que sus exámenes están peor que antes, pues, Pedro Y no sé por qué No sé por qué, Rocío He seguido al pie de la letra Todos los regímenes Todas las cosas que usted me ha dicho Todas las cosas que dijo el doctor Todo, 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 todo Tanto como al pie de la letra no Porque me he tenido que esforzar mucho Para que me haga caso Y le voy a decir algo, Pedro Cuando una mujer se preocupa así de su marido Es puro amor Puro amor Ay, yo preferiría menos amor Que que me dejara más tranquilo No, más suelto Digo yo Pero, Pedro Pero, no Sí Es una broma Pero es que no quiero Convertirme en un latero En una vida latera No No, Pedro Yo ya fui vio de una vez Y lo que quiero Es pasarlo bien con usted Hasta el final de mis días Sí, pero pasémoslo bien No con unos monjes cartujos No, 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 Pedro No ¿No? Ay Abrácenme por pena No, es que tengo pena Ya, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé ¿Eh? Dígame algo Algo, algo, algo ¿Cómo qué? Algo como que Como que yo soy la mujer de su vida Usted es la mujer de su vida Y de bajada Ay, qué foco Pedro No, no, no Si usted es la mujer de mi vida No, no sé Si no se puede No, si no estoy haciendo rápido Está prohibido Está prohibido Sí ¿Vendrá alguien? No, qué veo yo No, no Es la náy La náy Ay, qué rico Es la mejor de ti ¿Ve? ¿Está enojada con el papá Porque se va a casar a escondida? Permiso, señora Adelante Cuéntame Necesito que me firme esto Claro Permiso Sofía, tú has visto una carpeta Donde hay unos informes ¿Y esa carita, mi amor? ¿Qué pasa? No, estoy un poquito cansada Eso es todo Pero estoy bien Ya Oye, gordita Se me olvidó decirte Sabes que yo Esta noche no te voy a poder acompañar, mi amor Porque tengo que resolver Unos problemas de contabilidad Que es la empresa ¿Ya? ¿De cuándo te haces cargo de eso? Bueno, mi trabajo, ¿no? Tengo que hablar por los intereses De esta empresa Ya Besito, mi amor Nos vemos Yvonne, necesito que me pidas una hora al doctor Tengo que hacer una ecografía y uno de exámenes Ok Gracias Hola, Margarita ¿Cómo estáis? Bien, gracias Oye, Franco, ¿dónde está la futa? José ¿Qué estás haciendo acá? Es por un tiempo nomás Jura que no se lo contáis a nadie Lo juro Es que, Margarita Yo quería estar tranquila Por eso estoy acá Ay, pero pobre Cristian A mí me caía tan bien Y una guaguita No puede estar sin sus papás juntos Pero, ¿cómo yo me cría solo con mi mamá? Estoy súper feliz Ay, pero Franco Tú pasás ahí todo el rato preocupado De tu papá De tu papá Ay, pero quería saber quién era nomás Aparte, esta guaguita va a saber que su papá es Cristian Sí Ya, ya paren, por favor De verdad no se metan más en mi vida Yo escapé de la casa de Cristian por eso mismo Además, esto es un problema de pareja Nada más Pero es que me da pena Ustedes se están separando juntos antes de casarse Y, pucha, yo ya tenía convencido a los papás De que acepten a Cristian Ah, sí Bueno, pero mira No nos estamos separando Es solo por unos días Para yo aclararme ¿Ya? Margarita, por favor Te lo suplico No le conté a nadie que estoy acá Por favor Promesa de hermana Ay, ¿y yo? Bueno, promesa de hermana y... ¿Y mejor amigo? ¿Cómo? ¿Ahora soy tu amigo? Ay, pero el mejor de todo, Franco Ya, pacto de silencio Pacto Ay, mamá Hijo que iba hasta las nueve en punto acá y todavía no llega Ya, pero ten paciencia, va a llegar Mi amor, dale un minutito Tranquilita Tranquilita ¡No! Ya, ya, ya Anda por arriba Eso Ya, está preciosa Está preciosa Ya, abre usted Hola, Luciano Hola, ¿qué tal? Qué buena que llegaste Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, la Antonella ya está casi lista Sí Casi, sí Ya viene Sí Linda Qué cosa más linda Te ves increíble Te ves increíble Ah Gracias Ya, saco la foto Ya, póngase ahí los dos Ya, ya la foto Con recuerdo Sonrisa, whisky Ah, ya A la una los voy a buscar a los dos Ya La dirección te laje en el pelo ahora Ya, mi amor Oye, Luciano Cuida a mi princesa, por favor No se preocupe Todo va a estar bien Suele Bueno Bueno, ya Ya Chao Chao Váyanse Váyanse Pásenlo bien Chao 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 Muy lindo Ya Adiós Chao Chao, mi amor Adiós Pásenlo bien Gracias Chao Chao Ay, me encantaron Qué linda, qué linda Ya Yo aprovecho y me voy también No, no, no Mamá, espérate Cuídame un ratito a la querida Por favor Tengo que hablar Tengo que hablar con Diego Urgente, lo siento Ay, pero no me quedas Otra alternativa No te queda otra alternativa Me gustaría una tortita ¿Una tortita? Sí Sí, con los novios arriba Y un niñito al lado Y dos niñitas No se te olvide Dos niñitas, sí Sí, sí, sí ¿Qué será esta brolla? Hola, linda Hola No quiero que te rompas Diego, ¿podemos hablar un segundo? Oye, estoy ocupado ¿Estás hablando de otra cosa? Sí, te me he ocupado Es que es una cosa Personal y familiar, por favor Ok, ya entendí ¿Ya vamos? Gracias, perdón Es solo un segundito Sí, con los cárcelos Gracias Oye, Diego ¿Qué es eso de la ceremonia simbólica Que vas a hacer con la Ana? ¿Y qué te importa? ¿Me importa? No, pero te tienen que importar Porque no soy carepano Pero por favor A mí te tienen que importar Lo que tú haces con tu marido Eso es lo que te tienen que importar Porque tú decidiste volver con él Ahora déjame a mí Seguir mi camino Diego, no me digas Que te vaya a casar escondido, por favor No, si no me voy a casar escondido Si es una tontera Que se le ocurrió a la Anita Ah ¿Perdón? ¿Una tontera? Lo que pasa es que Entiende, manita Es difícil para mí Porque Tengo dos familias Y si hago algo acá Se enojan allá Y si hago algo allá Se enojan acá Es muy difícil Que las dos estén contentos Mira Trato De verdad trato Pero es difícil Ya, entiéndeme Ay, ¿sabés qué más, Diego? ¿Por qué no hacemos una cosa? Cambiémonos de casa Eso nos va a ayudar A mantener los límites Tú eres como un hijo para mí Y yo Yo ya estoy cansado Quiero dejar la radio Quiero que tú Te hagas cargo de todo ¿Cómo hacerme cargo de todo? ¿Cómo? Sí, sí Me retiro Y Creo que Tú amas este lugar Más que nadie Por lo tanto Eres la persona indicada Para hacerte cargo Muchacho Eres el nuevo Gerente general De la radio compañera Me metí Y revisé De cabeza Los últimos informes financieros De los últimos cinco años ¿Será? Encontré Varias irregularidades ¿De qué tipo? En ninguno De los informes Aparece la deuda millonaria Que tiene esta empresa ¿Qué será? ¿Será Un error De la red? ¿De la red? Para conquistarte Y así nunca Retirme Si para mí no le pido Un millón de canciones Podría escribirte Dejate querer Que yo quiero Hacerte mi mujer ¿Se acertó ¿Se acertió ? ¿Sí? Se acertó alsaca